2 a 0 la pizarra a favor del equipo Rojo, Johnny Magallón y Javier Sintrón con los primeros puntos de este circuito el día de hoy. A continuación, la primera carrera de las damas, Kathleen Ibargón contra la Pantera Denise Novoa. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Tercera carrera! Y desde el día de hoy, en adelante, la historia para la Pantera Denise Novoa será esta, a representar los colores del equipo azul contra todas las atletas del equipo rojo que quedan en competencia. ¡Me dé caña, campeona! ¡Vamos! Ayer el sabor agridulce para el equipo azul en el duelo de eliminación que apenas comenzaba en la primera carrera. ¡Eso es! ¡Sigue, sigue! Y nos dejó una imagen tremenda. ¡Ese es el cáncer! La salida de Ana María Parra. Por lesión. Ya se completó el círculo. Bien, bien, sigue. Se completó el grupo de cinco mujeres que estarán en la semana final de la competencia. Agachadita, juega la rodilla. Denise tiene la ventaja en este momento. Está gustando de una vez, va. ¡Respira! A trabajar con los discos. Enséñanos cómo se hace. ¡Me cuente, entonces! Comienza a lanzar la Pantera. ¡Falla! Hay que cruzar los discos de la línea blanca. ¡Vate más suave! ¡Vate más suave! Que queden en ese pequeño espacio entre la línea blanca. No lo pueden tocar. Y el borde de la mesa. Un total de tres. ¡Cate más duro! Si quieres, esa la puedes dejar ahí. Intentaba lanzar por banda, Katherine y Barwin. La superficie, la parte negra del disco tiene que ir hacia abajo. Eso es muy importante. Denise. ¡Cate con amor! Muy fuerte. Se queda corta en ese lanzamiento. Lanza. Katherine. Están buscando colocar el primer disco de las dos. Esa que tienes aquí. Dale suave. Mucha paciencia, mucha precisión. Venga, Pantera. Marihuelitos, Pantera. La de Denise no cuenta. No ha cruzado todavía, pero seguramente estaba buscando esto. Golpearla. Y allí tampoco. Esa no cuenta. Está tocando la línea, pero seguramente la va a dejar allí. Para tratar de colocar dos discos por contacto. Cuenta una de Katherine. Cuenta una de Katherine. Venga, Panter, venga. Date pegarle, pero despacito. Bien, vamos. Una para Katherine y Barwin. ¡Pantera, vamos! Ahí. Otra para Katherine. Le queda una a Katherine. Buscando el tercer punto. Se necesita mucha precisión. Katherine quiere el tercer punto. Se queda corta nuevamente. Ahí está. Denise. Katherine. Ibargüen, Ibargüen, Ibargüen. 3 a 0. La pizarra a favor del equipo rojo. En la batalla por la Villa Hexatlona. Arriba el equipo rojo. Celebra Javier Sintrón con la sonrisa. También Katherine Ibargüen. Así está la batalla. En la primera ronda de emparejamientos. Familia Hexatlón. 5 a 0. La batalla favorece al equipo rojo. Hoy la batalla por la Villa Hexatlón. Por la comodidad. Y cada uno de los atletas del equipo ganador. Se va a llevar el beneficio económico de mil dólares. A continuación, la cazadora Viviana Michelle contra la Pantera, Denise Novoa. Concentradas. Listas. 3, 2, 1. Ahora Denise Novoa. La Pantera está buscando el primer punto. Ya la situación de por sí es complicada para el equipo azul. 5 a 0 abajo en el marcador. Ha llegado con todo en la semana 14. El equipo rojo. Así como les comentaba que regresa a las casas de los famosos. En su tercera temporada también regresa en este mes de enero. Rafael Amaya. En el Señor de los Cielos. Usted no se puede perder lo que está pasando en este mes de enero. Este servidor, Frederick Oldenburg, se lo va a recordar todos los días. Porque tenemos el mejor entretenimiento para ustedes. Muy parejas en el circuito. Y van a llegar al mismo tiempo al área de la puntería. A trabajar con los discos. Un total de tres que crucen la línea blanca para que no se caigan al piso. Uno para Viviana. Ese primerito me gustó. Lo derribó Viviana. Ahí, vamos. Todos, todos. Deja la esquinita, deja el ultimito. Vivi suave. En este momento el equipo rojo está en la Villa Exatron. Uno para Viviana. Otro para Viviana, pero derribó uno. Ahí está. Nada más cuenta uno para Viviana. El equipo azul quiere salir del incómodo campamento. Esos mismos tiros. Imagínense ustedes ganar la Villa Exatron cuando estamos definiendo la temporada. Cuando estamos en la recta final. Ya tenemos el grupo de cinco mujeres. Y vi suave. Que estarán en esa semana crucial. Dos panteras, intenta dos. Solo falta definir esta semana los cinco caballeros. Otro para Viviana. Le falta uno a Viviana. Lanza Denise. Falla. Hay uno que está tocando la línea. Dale, le queda uno. Viviana por la victoria. Por el sexto punto, Viviana estuvo cerca. Sigue lanzando la pantera. Buscando colocar el primer disco. Dos acerca. Muy fuerte para Viviana. Tiene la ventaja. Viviana que ayer estaba viviendo su primer duelo de eliminaciones. Lleva uno a Denise La Boa. Suave. Falla. Repite. Le sigue quedando uno. Le sigue quedando uno. En el centro, Vivi. El otro que estaba en posición y lo tumbó. Ahora tumba otro y ahora tiene uno. Denise. Denise. Denise no va a la pantera. Ruja en el área de la puntería. Aquí cualquier cosa puede pasar con la mesa. Con los discos. Y fue con la mano izquierda, dice la pantera Denise Novoa. Cansada de lanzar con la mano derecha. Dijo, bueno, voy con la mano zurda. Y termina colocando el punto. Cinco a uno la pizarra a favor del equipo rojo. Seis a dos la pizarra favorece el equipo rojo. Tres puntos de Javier Cintrón hasta el momento en la competencia, en la carrera, en la batalla por la Villa Exatrón y beneficio económico. A continuación, Yamilet Peña contra la pantera. Denise Novoa. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Denise contra el mundo. Contra todas las mujeres del equipo rojo. Pantera, cuidado, vamos. Esa será su realidad de aquí. Pantera contra el mundo, vamos. Hasta donde el destino quiera que llegue su historia en la competencia. Tiene la ventaja la pantera. La pantera. Vamos, vamos, vamos. El domingo será de eliminación y se retira un caballero de la competencia. Ese día vamos a completar el grupo de cinco hombres que estarán en la semana final. Atenta mirada de Elías Tirado, Chubia Almada, también de Yoridana, de Kelvin Noé Rentería, de Johnny Magallón y Javier Cintrón. Es la semana de los caballeros y las mujeres apoyando en cada batalla. Dejándolo todo, afinando la puntería, aprovechando cada momento. Yamilet contra la pantera. Lanza, Yamilet. Suave, suave. Aquí nadie se relaja, todo el mundo de pie, todo el mundo da indicaciones, todo el mundo mirando. Para los caballeros la importancia del porcentaje de victorias. La pantera lanzando con la mano izquierda. Siendo derecha ella, pero el punto que consiguió el día de hoy. En medio, Pantel. Recuerden el primer punto que consiguió el día de hoy fue con la mano izquierda. Va a seguir intentándola así. Tiene la ventaja de mis discos en posición. Yamilet toma los cuatro discos. Ahí mismo, venga. No le cortes, no le cortes. Uno para Yamilet. Un chiquitín, un chiquitín. Dar un besito, dar un besito, un besito. Dejó los discos Denise, los tres juntos. Hay uno que cuenta. Vamos a ver qué hace, los vuelve a dejar. Va a intentar golpear esos dos discos para que crucen la línea. Es clara la intención de Denise. Otro para Yamilet. Se cae uno de Yamilet, le queda uno. Yamilet se vuelve a caer. Cambia de ruta, Pantel. Le falta uno, Yamilet, para el séptimo. Yamilet, le piden que lance por la banda contraria. Muñequita, muñequita, muñequita. Denise tiene dos, Denise tiene dos, estamos iguales. Como que no quiere. Estuvo cerca Denise. Lo hubiera dejado. Un disco empujando a otro. Por el tercer punto Denise. Se cayeron dos discos de Yamilet. No ha cruzado ese disco. No ha cruzado ese disco. Solamente empujaron un poquito. Denise de Boa coloca otra victoria personal el día de hoy. Tercer punto para el equipo azul. 6 a 3 la pizarra a favor del equipo rojo. 7 a 4 la pizarra a favor del equipo rojo. De esos 7 puntos, 4 son de Javier Sintrón. El día de hoy comenzando la semana número 14. A continuación, Alondra, Nona González, contra la pantera Denise Novoa. Concentradas, listos. 3, 2, 1. Nona también buscando estar al 100%. Ayer se libró del duelo de eliminación. Y ya había estado en los dos primeros de la temporada. Ayer la que estaba por parte del equipo rojo era Viviana Michelle. Ella estaba en la conversación. Tranquilita, Nona. Gestos de dolor. También complicada situación para Nona. Se para Javier y le da indicaciones también Johnny Magallón. Tiene la ventaja la pantera que está buscando acercar un poco más al equipo azul. Fue increíble. La pantera le va a pasar por el lado a Nona que todavía sigue trabajando. Bien, Nona, bien. El volante es gigante. Cuidado ahí a la vuelta. Bien. Perfecto. Con la mano derecha o la mano izquierda. Vamos a ver qué hace la pantera. Mano izquierda. Llega. Perfecto, sigue. Venga, Nona. Bien. Tranquilita, mamá. Nona en el recorrido. Va llegando al área de la puntería. Tira, llegaste y vamos a hacerlo. Van igual, mamá. Alondra llega a la mesa. Escucha las indicaciones de Javier. Muy cerca Javier. Ayudándola, apoyándola, levantándola. Hay dos discos. Uno está sobre la línea blanca. Allí lo dejó Nona. Estamos iguales. Pero dale suave, mamá. Ninguna ha colocado en el área. Correcta. Vamos, pantera. Un disco. Uno para Nona. Sigue teniendo uno. Suave, mami, suave. Nona. Lleva dos, lleva dos. Lleva dos. Lleva uno, Denise. Lleva uno, Denise. 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 Están iguales. Denise, Denise. Nona. Nona, Nona. Lleva dos. Se queda corta. Están iguales. Vean los discos en la misma posición. Busca trabajar en su sector derecho, en la mesa. Denise. Al igual que Nona. Nadie quiere tocar los otros discos que ya están en posición. Denise. Allí está la pantera. Ruge de nuevo. Ruge de nuevo, Denise Novoa. Siete a cinco la pizarra. Quinto punto azul. Se acerca el equipo de la pantera, poco a poco. Ruge de nuevo. Listas. Tres, dos, uno. ¡Amarribe! Silvana, Viviana, Michelle. El equipo rojo se quedaría en la Villa Exatron. Con toda la comodidad. Pante, vamos, pante. Eso, eso, eso. Leve ventaja. En la parte donde pueden desarrollar velocidad. La de la futbolista profesional. La mexicana de Dallas, Texas. Aquí se va recuperando. La mexicana de Miami. La pantera, Denise Novoa. La verdad, muy parejas. Se van a cruzar justo en el corazón del circuito. Las dos atletas. Últimos metros. Vamos, pantera, vamos. Y el área de la verdad. Está ahí, está ahí. Denise y Viviana. Las dos coincidieron en la quinta temporada. Están iguales. Todos, todos, pantera. Hasta atrás. Las dos siempre representando ese color. Viviana el color rojo. La pantera el color azul. Métela ahí, métela ahí, métela ahí. Mucha fuerza en ese lanzamiento. Viviana. Vamos, Vivi. Suave. Dale, pantera, estírate, déjalo ir. Ese es el tiro. Vaya a las dos. Corta el lanzamiento. Ese mero. Uno para la pantera. Ese cuenta. Cruzó totalmente la línea blanca. Vivi, Vivi. Otra para la pantera. Vivi, de frente. Le queda uno a Denise. Buscando el sexto punto, Denise. Tírate, déjalo ir. Vamos, vamos, vamos. Cerca. Muy cerca, Denise. Hay un disco de Viviana que está debajo de la mesa de Denise. Tiene uno en posición, Viviana. Vivi, tiene el mamá. Hay un disco de Viviana que está debajo de la mesa de Denise. Pero, ¿cómo llegó ese disco ahí? Vamos, pantera, vamos. Ese. Viviana. Increíble cómo quedó ese disco. ¿Qué te lo quieres ya, Vivi? Venga. Ahora, 50 de Viviana. Venga, pantera, el otro pantera. Le queda uno a cada uno, le queda uno a cada uno, le queda uno. Viviana. Por el décimo. Vaya, Denise, para evitarlo. Denise. Denise, no boba. Denise, no boba. Dicen que no, el juez de carrera dice que no. Dicen que no. Venga, pantera. Dice que está tocando la línea. Está tocando la línea. Pantera. Denise. Viviana. Tomó uno, Viviana, pero sigue igual. No te quites, pantera. Vaya, la pantera. No. Lo tocó. Lo tocó. Ahora sí, familia Exatlón. Lo rozó. Increíble. Lo sopló el otro disco. Otro punto para la pantera de Liz Lomoa. 9 a 6 la pizarra. Esto no se termina sino hasta el último lanzamiento. Esto no se termina sino hasta el último lanzamiento.